La Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, Valmoral, presenta El Valor del Mes. ¿Qué es la autoestima? Es más que una palabra, es el brillo en tus ojos cuando te miras al espejo y reconoces tu valía. Es la confianza que te impulsa a enfrentar cada día con determinación. La autoestima es ese abrazo interno que te recuerda lo increíble que eres, incluso en los momentos más difíciles. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Tú eres el mayor tesoro. Descubre su poder y transforma tu vida. Eres increíble. Valmoral, el principio de muchas cosas buenas. Forma parte de ellas.